Unión, la que gozo ya en los brazos de mi salvador Que gran bendición en su paz me da Hoy yo siento en mi su tierra amor Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo en los brazos de mi salvador Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar En los brazos de mi salvador Ay, quiero ir con el gozar Siendo objeto de su tierno amor Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo en los brazos de mi salvador No hay que temer ni que desconfiar En los brazos de mi salvador Por su grande amor Él me guardará de los lazos del engañador Libre, salvo en los brazos de mi salvador 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 Gloria a Dios apenas, apenas, no creo que tengo más, nomás tengo esos. Y cuando me dicen, hermano Carlos, ¿cuántos años cumple? Porque después de los 55 siempre están preguntando y preguntan, ¿verdad? No les interesa.